Después de meses de organización y una gran convocatoria, madres, padres y demás familiares de niñas y niños con TEA, se reunieron en el centro de Tuxta Gutiérrez, con el fin de emprender la jornada a la que denominaron Caminando por el Autismo y concienciar a la sociedad sobre este padecimiento. Esparcir la idea de que esta es una cuestión real, de relevancia social, es frecuente, es todavía muy rodeada de tabús, de poca empatía, de poca información, más bien rodeada de desinformación, de discriminación y de dudas sobre todo. Yo creo que mucha de la reacción social alrededor de una persona que muestra vivir en modo autismo es primero el temor y el desconocimiento. Porque muchos desconocen qué es el autismo, desconocen que nuestros niños necesitan tolerancia, necesitan respeto, necesitan ser amados como los demás niños y necesitan ser escuchados también. Por eso es necesario hacer este tipo de eventos para que vean que los niños están presentes, que existen y que necesitan ese cariño de toda la población, en todos los ámbitos y en todos los grados escolares. A este evento que pintó de azul a la capital chiapaneca, se unieron familiares que comparten el impacto y la afectación que pasaron cuando el autismo llegó a su vida, como frustración, estrés y confusión. Sin embargo, juntos y concentrados en lo importante, han ido superando y avanzando positivamente dentro del trastorno. Fue difícil, pero poco a poco como familia fuimos avanzando. En ciertas ocasiones mi hermano llegó a escuelas en las que lo expulsaban o lo excluían porque las personas no tenían esta capacidad de entender. Un niño con TEA es todo un reto, es toda una bendición también. Al principio sientes que el cielo se te viene encima, pero empiezas a conocer a muchas personas que están en la misma situación y entonces empiezas a vivir y a disfrutar cada logro de tu hijo o hija y empiezas a decir que todo va a estar bien. Por ello, en dicho acto de inclusión y concienciación, se hizo el llamado a la detección temprana, la cual es fundamental para el buen pronóstico funcional y de autonomía de toda persona con el espectro autista. El cerebro, entre más pronto se acompañe en las terapias múltiples, pues plastifica, se moldea, ¿no? Es capaz de explotar el potencial que tiene en sus recursos para controlar su conducta, sus procesos complejos como el lenguaje, el aprendizaje, la interacción social, que es una función cerebral al final, ¿no? José Sánchez, Alerta Chiapas.